...a que me tienen encima un taco de mierda. Óbvio. En las fiestas de casamiento yo soy el bono que se queda solo sentado a un costado de la mesa mientras los demás bailan fingiendo que son un trencito. Yo soy ese porque en la vida hay roles que tenemos que cumplir. Alguien debe ser el borracho que da vergüenza ajena, alguien tiene que ser la yegua con el vestido rojo, alguien tiene que ser el novio, alguien tiene que ser la bisabuela que fuma, alguien tiene que ser el primo que vino de Boston especialmente para el casamiento. Yo soy el aburrido de la mesa del fondo. Y no me fijo, solamente me agobio un poco saber que voy a tener que estar ahí esas cuatro horas. Es la sensación de pánico que me da ver tan de cerca al ser humano convertido en trencito. Mi rol en los casamientos es convertirme inmediatamente en un tipo aburrido. Esto consiste sobre todo en no reírme de los chistes de nadie. En no emborracharme, en no participar de las conversaciones masculinas que giran siempre, en torno a cogerse a una prima de la novia, en no bailar y a punta de pistola consiste en mirar con los párpados entrecerrados los ritos que ocurren cada media hora, el vals, el vals, la liga, la torta, el ramo, el saca la mano de Antonio, el buñado gracioso, la invitación a tomar merca de un tipo que no conoce de nada, y yo hipertérrico. Mi función consiste en fingir que no estoy. En los casamientos hay roles activos y roles pasivos. La yegua del vestido rojo y yo somos pasivos. Estamos ahí para ser vistos, para que los demás no intuyan que falta algo. Los roles activos, en cambio, están en las fiestas para ser padecidos. El vagoso es un antagonista activo y debe molestar a la yegua vestida de rojo. Está escrito, su consigna secreta dice, cogete a la de rojo atrás de un libustro. Y el vagoso intenta eso durante todo el casamiento. Yo también tengo un antagonista activo. Se trata de la simpaticona medio borracha que quiere sacar a bailar al aburrido. Ocurre en todos los casamientos. Esa es su consigna en las fiestas, sacar a bailar a toda costa. Las chicas que cumplen el rol de simpaticonas no tienen ganas de bailar conmigo, ni con nadie. Lo que quieren es convertirse en la que logró sacar a bailar al aburrido. Y va a usar todas sus armas, que en general son siempre las tetas, para conseguirlo. Todo el mundo tiene su antagonista pasivo o activo. Y yo creo que en el fondo no elegimos estos papeles secundarios, sino que nos vienen de fábrica. Están ahí, estamos ahí. Pero sobre todo están ahí ellos, riéndose. Y ya son casi las cinco de la mañana. Siguen haciendo el trencito. Velen, gritan, sospechan que se divierten. Cientos de personas oyendo una música que jamás pondrían en su puesto tocadisco. Bailando de una manera que no tiene gollete, brindando por cosas que no son la verdad. Todos ellos, y yo también, estamos ahí componiendo la coreografía del caos. Tenemos un mandato y lo cumplimos. A mí me dijeron, andáis a casamiento porque necesitamos a un cuerpo aburrido. Andá, sentate al fondo y pensá con resignación en quiénes somos y en por qué vivimos. Y no me quejo porque alguien tiene que hacerlo. La vida sería un disparate si todos, absolutamente todos, fingiéramos al mismo tiempo que somos un trencito de imbéciles bailando la tonda. Si nadie se quedara en la oscuridad, quieto, con gesto incrédulo, sintiendo fascinación por la condición humana.